El primer partido Perú-Uruguay, aquí, fue en el Estadio Madera, el año 27, Perú jugaba con una camiseta roja y blanca, pero no con la franja que tenemos ahora, sino con líneas verticales, gruesas, rojas y blancas. Y lo voy a decir en voz baja, en ese primer partido, que se jugó en Lima, Uruguay nos hizo cuatro pepas, cuatro a cero, señor. Bueno, pero la foto que tenemos en pantalla ahora, que nos manda Manuel Ruiz Huidobro, es un momento glorioso del fútbol peruano en Uruguay. Ocurrió en el Sudamericano de Argentina, del año 1959, y ese momento de la foto refleja el gol de Chalaquita, que hace Miguelito Uruguay, el maestrito, a Uruguay. Le hicimos cinco pepinos a Uruguay, señores y señores. Claro, fíjense ustedes qué partidazo brutal, ¿ah? Acabó cinco a tres. Acabó cinco a tres. Mine Ruidobro nos recuerda a la delantera que tenía Perú en ese momento. Huaki Gómez Sánchez, era en realidad una persona como para estar en una academia de arte de alto nivel. Loaiza, el maestrito, Miguelito Loaiza, que jugaba por el ciclista Lima, jugó. Joya, que acabó de goleador del Peñarol de Uruguay. Fíjate, estos tres. Toto Terry, mi ídolo, miraflorino, como yo, y el Loco Seminario. Todos. El Loco Seminario fue el primer jugador en la historia del mundo, señores, que le hizo tres pepas a Inglaterra en un solo partido. En un solo partido. Tres goles. Ese día, por supuesto, yo estaba en el Estadio Nacional. Inglaterra usó camiseta azul porque se podía confundir la blanca de ellos clásica con la peruana. Pero todos, menos Terry, terminaron jugando fuera del Perú. En fin, hablando de glorias del fútbol peruano, una de ellas nos atiende por el teléfono, Germán Leguía. Germán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Siempre escuchándote y me parece que es un placer. Pues estoy encantado de que podamos conversar. Te cuento cómo estaba hasta anoche las apuestas. Ligeramente favorito, Uruguay. Bueno, es normal la historia de Uruguay. Últimamente, mundiales y jugadores que juegan en Europa, se lo van a decir siempre, ¿no? Pero Perú ya, como tú dices, hace bastante tiempo le viene ganando y haciéndole muy buenos partidos, ¿no? Pese a la superioridad en el tema de jugadores que juegan en Europa, ¿no? Que juegan en los mejores equipos del mundo. Entonces, eso le da un plus porque tienen más competencia que los peruanos, ¿no? Ahora, Cavani, por ejemplo, creo que no va a jugar porque hay un problema con los clubes. No, Cavani y Suárez están lesionados. Ah, es por lesión. Ah, es por lesión. No es porque tú siguen en el AOC, ya. Sí, pero Uruguay tiene muy buena banca, ¿no? Has visto los jugadores que van a jugar, como te digo. Siguen jugando en los mejores equipos del mundo. Real Madrid, Manchester, en todos esos lados tienen su Uruguay. Real Madrid hay uno muy bueno ahora, que es este uruguayo. Sí, Valverde, es un jugador soto. Valverde, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un gran jugador. Sí, tiene en Inter, en todos lados. O sea, nadie, cuando la gente comienza a decir, no viene Suárez, no viene Cavani, yo los miro, le digo, no. Sí, pero cuidado con eso. Lo ha dicho esto... Un poco como Uruguay, Argentina, Brasil, ¿no? De acuerdo. Eso tiene todo. Ese es el nivel, pues, los tres grandes del Atlántico. Pero, ¿te parece, Tabárez es un gran entrenador o no es un gran entrenador? No, sí, claro. Es un gran entrenador. Ha estado de hacer un proceso bastante largo, ¿no? Porque ha ido variando, tú lo has dicho ahora, ¿no? Ha ido sacando jóvenes, muchachos que han terminado en grandes equipos del mundo y no los del Atlético, son grandes jugadores, pero él los hizo. Tabárez prácticamente le dio la oportunidad en la selección y ha venido trabajando. Pero eso es dejar hacer un proceso que no es como acá, que ya están diciendo que si perdemos vaya Gareca y venga otro. Y ese es el problema de nuestro fútbol, ¿no? Que hay demasiada, demasiada gente que, pues, habla así por hablar, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, el fútbol peruano no está bien, tú lo sabes. No está bien el fútbol peruano. Lo que hace Ricardo Gareca es espectacular, porque ya tú lo has visto en la Copa América. Los mismos periodistas del extranjero decían, no sé cómo hace Ricardo Gareca para que ese equipo esté entre los cuatro mejores de América. Y es verdad, es verdad, vamos a ser francos, ¿no? O sea, Perú no tiene, pues, esos nombres ni esos futbolistas que están, pues, en Europa. ¿Cómo ves el partido de hoy día, de esta noche? ¿Qué debería hacer Perú para ganar? Bueno, lo que siempre hace, ¿no? Lo que siempre ha hecho y se han enfrentado todos los equipos sin miedo. Y de igual, igual, como ha hecho en la Copa América, como le ganó Ecuador en su cancha. Y de igual, igual, y con la seriedad y el profesionalismo que están mostrando estos chicos, ¿no? Y la unión, porque es un equipo muy unido. Tuve los entrenamientos y la unión, la felicidad que existe entre ellos. Es la que, la fuerza de este equipo, ¿no? La fuerza de este equipo, que yo siempre decía, como ejemplo, que los suplentes, hacen un gol Perú y los suplentes saltan como si estuvieran más felices que los titulares. Y eso te da la imagen, ¿no? Eso es verdad. Aunque a veces te confieso que a veces Gareca me deja una sensación rara. Bueno, son por las cámaras de la televisión, evidentemente. A veces pone rostros medio decepcionantes. Yo no sé si eso lo verán, si eso está magnificado por la tele o qué, pero hay rostros de contrariedad. Yo no sé cómo reaccionaría siendo yo jugador. No, no, pero a él le creen mucho, lo quieren bastante porque le ha dado oportunidad, así como el entrenador uruguayo. Pero él, acuérdate que muchos de los jugadores que están en esta selección juegan mejor en la selección que en sus equipos. Eso es verdad, eso es cierto. Eso no. Claro, entonces, si no fuera por Ricardo, muchos de estos jugadores no estarían en ningún lado, ¿no? Eso es. O sea, la selección los ha hecho bastante. A muchos jugadores que han salido afuera, que han ganado plata, gracias a Ricardo, ¿no? Es verdad, es verdad. Paolo, ¿sigue siendo decisivo para la selección o ya no tanto, la verdad? No, 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 no. Paolo todavía tiene porque es un profesional, es un tipo que se recupera rápido por la vida que lleva. Y es Paolo. El respeto que le tienen los defensas siempre va a ser importante para la selección y el liderazgo que tienen con todos los jugadores, ¿no? Todos los jugadores lo aprecian, lo miran como un ejemplo. Y eso para los chicos nuevos que están ahora va a ser muy importante, Paolo, ¿no? Pues yo creo que nos puede ir bien, ¿por qué no esta noche, ah? ¿No sería la primera vez que se le gane a Uruguay? Sí, claro, no. Al volver, ¿no? La animatoria pasada se le ganó, en la Copa América también le ganaron, pero también le ganó. Y ya te digo, si te pones a comparar el fútbol uruguayo con el peruano en equipos, ellos terminan, pues, de todas maneras en semifinales de Copa. Nosotros estamos eliminados en la primera ronda. Es verdad. Entonces, es verdad. O sea, hablar de los que están afuera, solo los que están adentro, también nos llevan ventaja con los jugadores nacionales, ¿no? Correcto. Germán, muchas gracias. No, Chema. Que tengamos suerte esta noche. El otro día he hecho una entrevista con Fili, muy buena. Te felicito. Ahí estuve. Bueno, tú sabes que es que se hace lo que se puede, pues, hermano, para... No, 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 no. Hay que parar la olla, pues, Germán. No, no, lo felicito a los dos porque fue muy entretenido. Muchas gracias. Muy amable. No, a ti. A ti, a ti. Germán, leía, Andrea, que es muy joven, evidentemente, no tiene por qué conocer esto, es uno de los grandes jugadores peruanos, en mi modesta opinión, Andrés de Guía, de todos los tiempos, de lo que yo he visto acá en este país. Gracias. Gracias.